¡Tira! ¡Tira! ¡Dale! 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 ¡Hasta una pista que hay ahora! ¡Sí! ¡Dale! ¡Come fuerte! ¡A ver si nos vamos a matar aquí ahora entre cuatro! Por debajo de tres, ¿no? Por encima de tres es que es de parguelas Se ha pensado que quedaba más hasta aquí Se ha pensado que quedaba más hasta el tramo